Camavinga le dice a Chuameni que se venga al Real Madrid y en Barcelona, mientras tanto, hay un cromo nuevo en la colección de la prensa y es Romelu Lukaku. Yo de verdad, de verdad, de verdad os lo digo, de verdad, yo ya no sé qué decir. O sea, de verdad os digo que no sé qué decir, de verdad os digo que yo ya no lo entiendo. Pero que acabáis de decirle a la gente que se necesitan 840 millones para rescatar el club y ahora va... Bueno, ya lo hablamos ahora, porque es que al final no puede ser. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Día grande hoy. Hoy es un día potente en el canal. O eso pienso yo, luego vete tú a saber cómo sale, pero tenemos este vídeo de las portadas. A eso de las 4, 4 y media de la tarde, todavía no sé a qué hora voy a poner, la verdad. Richardis, Richardis, señores y señoras, en el canal, que me lo habíais pedido muchas veces, y yo cuando me pedís algo, pues intento cumplirlo y aquí lo vais a tener, Richardis, en una charla que ya está grabada, que la tuvimos ayer, hablando del periodismo, de YouTube, de Twitch, de los nuevos comunicadores que hay en torno al Real Madrid, de Gareth Bale, del relato, bueno, una charla increíble. La verdad es que yo me he quedado muy a gusto, he aprendido bastante con esta charla, y luego ya, por la tarde-noche, a las 8 y media hora española, a las 8 y media hora española, directo en el canal, para hablar de todo lo que fue la Champions, para que hablemos ya, si queréis, por fin, de tema de fichajes, esta vez sí que voy a contestar a ese tipo de preguntas, y para cumplir con la promesa que hice la semana pasada. Creo que fue Güera Chávez, una suscriptora, la que me dijo, si ganas Madrid la Champions, te comerías una pizza con piña, que sabéis que lo odio profundamente, que no soporto la pizza con piña, y yo dije, si la ganas, sí. Bueno, pues el Madrid ganó la Champions, y esta noche pediré pizza con piña, y también no me voy a comer toda en directo, porque me parece un poco tal, pero un par de trozos me tendré que comer, para que veáis que soy un hombre de palabra, así que me veréis sufrir en el canal, esta noche, en el directo, comiendo pizza con piña, que de verdad, de verdad, ya os tengo que querer para hacer este tipo de historias. Ahora bien, tema de portadas del día. Como os he dicho, la prensa catalana, que ayer, repito, ayer hablaba de emergencia en el Barça, situación crítica, que si necesitaban 840 millones para salvar, ojo, para salvar al club, palancas económicas, etcétera, hoy te sale, en mundo deportivo, de hecho, con Romelu Lukaku. Pero, queridos amigos de la prensa catalana, ¿queréis dejar de soltar nombres y más nombres sobre posibles fichajes que no van a venir, y centraros más en contarle a la gente lo que de verdad está pasando ahí dentro? Porque, de verdad, a mí, esta situación ya me da más pereza que levantarme pronto un lunes. O sea, me da más pereza que coger el lunes a las 6 y media, 7 y media de la mañana, y abrir ya los ojos y decir, hostia, que empieza el día. O sea, es insoportable. Ahora Romelu Lukaku, pero que no podéis ni inscribir a Kessie o a Christensen, que vienen a coste cero, y que tienen un salario medianamente bajo. ¿Cómo vais a ir a por Lukaku? Pero bueno, casi es mejor que lo veáis vosotros, porque hay veces que yo pienso que, que cuando os cuento las cosas no me creéis, porque diréis, ya está exagerando, ha visto ahí un rumor por ahí, y no, 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 de verdad. Portadas de la prensa catalana. Diario Sport. Ansu a tope. Dice, ha sido muy duro, pero la vida va de superar cosas, y es un sueño regresar a la selección. Luis Enrique habla sobre el jugador del Barça. Hay que olvidarse ya de su lesión, es un jugador sano, y veremos si está para competir, en función de los entrenamientos. Abajo, Laporta-Xavi, cumbre por los fichajes, primer encuentro entre presidente y técnico para planificar la próxima temporada. Gattuso, nuevo entrenador del Valencia. Y ya arriba, triste adiós de Bale en el Madrid. Se va por la puerta de atrás. Se va por la puerta de atrás porque vosotros lo decís, y ya está, no pasa nada. Mundo Deportivo. Lukaku en la recámara. El Barça valora al Belga como alternativa, si el Bayern no deja escapar a Lewandowski, que es la prioridad de Xavi. Está a disgusto con Tuchel en el Chelsea, los Blaugrana le querrían cedido, y el club bávaro también está en la puja. Arriba, test de dureza para la roja. Los de Luis Enrique se miden a Portugal para saber dónde están de cara al Mundial. Se jugará a las 8.45 hora española, pero creo que estaréis más felices y contentos en el canal, en el directo que habrá, que viendo a este especie de torneo de la galleta que se inventó la UEFA hace unos años. Y ya abajo, Real Madrid y PSG a la greña por los fichajes. Festival Albiceleste en otro torneo que se inventó, vete a saber quién, en este caso es la finalísima. Vete a saber por qué. Argentina le ganó 0-3 a Italia. Y en Roland Garros, la lista de milagros de Nadal en París, no se detiene. Bueno, lo mejor de la prensa catalana es cuando hablen del Madrid. Yo debo reconocerlo. Yo, de verdad, reconozco. Y cuando la prensa catalana habla del Madrid, disfruto mucho. Porque es que no tienen ni idea de por dónde les da el aire. Bale, triste adiós al Madrid, se va por la puerta de atrás. Porque vosotros lo decís. Precisamente ayer lo que hace Bale con esa carta de despedida es quedar como un auténtico señor y tener una especie de reconciliación con el sector de la afición que estuviera un poco enfadada con él por cómo han sido sus últimos años. O sea que, despedida, triste, tal, porque lo decís vosotros. Claro que sí. Y yo que soy madrista digo, ah, pues lo dices por Bale. Qué triste, ¿no? Te has despedido de manera muy triste. Qué mal todo. Aquí hay que tratar a las leyendas como se trata en el Barcelona de Embele. Que es que no tenéis ni idea, pero bueno. Y luego Real Madrid y PSG a la gresca por los fichajes. Que no, que no, que tampoco es eso. El Madrid quiere a Chua Meni, por lo que parece. Y Camavinga le ha hecho a Chua Meni, ahora lo veremos, que se venga al Real Madrid. Muy bien. ¿Dónde está la gresca? Que el PSG también lo quiere. Si el PSG quiere a todos. ¿Por qué? Porque tiene todo el dinero del mundo y la UEFA le deja hacer lo que le dé la real gana. No le pone ningún límite. ¿Dónde está la gresca? ¿Dónde está la gresca? Si el Madrid le ofrece 60, 70, 80 kilos al Mónaco y luego llega el PSG algún día y le ofrece 100 o 120 y al jugador el doble de salario, ¿dónde está la gresca? El Madrid no puede ir a la gresca con el PSG por ningún fichaje porque si el fichaje se va al turno económico, el Madrid va a perder. ¿Dónde está la gresca? De verdad, ¿dónde está la gresca? Podéis hablar con un poquito de... Yo iba a decir de raciocinio, ¿no? Con un poquito más de calma, un poquito más reflexivos. Podéis ser más reflexivos, más profesionales. Sacar cosas serias, propias de un medio de comunicación. Porque lo de Bale es una filfa, es una chorrada que os habéis inventado. Y esto del Madrid y PSG a la gresca, sabiendo que el Madrid no puede competir con el PSG a nivel económico nunca, pues también otra cosa es que haya un proyecto deportivo detrás. Que evidentemente, el Real Madrid, el proyecto deportivo del Real Madrid es bastante más potente que el proyecto deportivo del nuevo director deportivo del PSG, que es el señor Kylian Mbappé. Pero bueno, como eso para vosotros sería ya informar demasiado, pues nada. Os dejamos con lo de Lukaku, ¿eh? Os dejamos ahí con lo de Lukaku, que si cedido, que si interesa, que si lo de Lewandowski se complica. A ver si lo de Lewandowski al final se va a complicar. Esa es otra. A ver si lo de Lewandowski, que lleva dos meses estando más que hecho, más hecho que un buen filete, se va a complicar. No creo. No creo, ¿no? No creo. Qué alergia tengo, me lo estoy notando en los ojos, ¿eh? No creo. No creo que se vaya a complicar lo de Lewandowski, ¿no? No creo que hayáis dicho que va a firmar por tres temporadas y que todo está acordado y que luego por falta de dinero se vaya a ganar ese fichaje, ¿no? No creo. No creo que vaya a suceder. Portadas de la apariencia madrileña. Diario Ash. El Mundial arranca hoy. España inicia su trayecto en la Nations League ante Portugal con el objetivo de afinar su bloque para Qatar. Luis Enrique dice que Ansu Fati está listo. Abajo. Bale se despide con elegancia. El galés deja el club y da las gracias. Ha sido un honor, dice. En el Barcelona comentan que el pacto con CVC liquidaría la Superliga. El Barça tendrá que renunciar a ella si acepta el dinero. Campeonísima Argentina en ese partido contra Italia. Madrid tendrá unos juegos. Almeida alimenta el sueño olímpico. Hay una deuda y se saldrá. Además, sobre los play-offs de ascenso a la Liga Santander, el Tenerife le ganó 1-0 a Las Palmas y coge ventaja en las semifinales. Hoy se jugará el otro partido que es entre Girona y Eibar. Y arriba, Nadal aviva el misterio. Hablaré cuando acabe este Roland Garros y lo entenderéis, dice el Balear, tras ganar a Djokovic, sobre cómo sigue al máximo nivel pese a su lesión. Y en el diario marca, Camavinga trata de seducir a Chouameni. Ya he hablado con él y espero que venga. El PSG torpedea ahora su fichaje por el Madrid, empeñado en llevarse al jugador al precio que sea. Sus dirigentes han dejado claro que pondrán los 100 millones que pide el club del Principado. Arriba, otra liga para disfrutar. La Roja debuta con Portugal en una nueva edición de la Liga de las Naciones. Argentina abusa de una pobre Italia. El Tenerife golpea primero. Dos pistoleros en Montilivi sobre ese Girona Ibar. Ucrania se cita con la Gales de Bale. Y Nadal a por la corona en París. Y después ya se verá. Bueno, yo lo siento mucho por la portada de la A sobre todo y tal. Pero a mí es que lo de la Nations League... Yo es que... A mí el fútbol de las selecciones ya llega un momento en el que me cansa. Yo creo que le he cogido manía por el tema de los parones. Tantos parones a lo largo de la temporada que es que de verdad que se me hacen interminables. Y pues sí, uno luego ve el Mundial, uno ve una Eurocopa, Copa América, tal, lo disfruta, es divertido, está bien, mola, como se suele decir. Pero esto que yo entiendo, que yo entiendo que haya gente a la que le gusta el fútbol de selecciones, que vaya a ver la Nations League, que le interese esta España portual. Yo lo entiendo, faltaría más. Y es una cosa mía, no tiene por qué ser el resto del mundo igual que yo. Pero yo ya, después de la temporada, que ha sido larga, sobre todo muy intensa, esa final de la Champions, tal. Pues ponerme ahora con la Nations League, pues no... De momento no me sale. De hecho, creo que la manera está bien. Un mesecito, un mes y medio de desconectar de partidos de fútbol, tal. Para así luego venir a tope con la nueva temporada que empezará a partir de julio con los amistosos y tal. Pero bueno, que quiera ver a Nations League, pues por supuesto, no es que esté en su derecho, es que me parece fenomenal. Por suerte para el mundo mundial, como yo solo hay uno, que soy yo. Lo malo sería que hubiera más. Y luego lo de Kamavinga, pues está bien, ¿no? Que hable con Chouameni, que diga que venga. Al final, Kamavinga estaba en una situación parecida, si os acordáis, el verano pasado. Era un jugador tentado por el PSG. El PSG quería a Kamavinga en su proyecto. Típico jugador francés, joven, que lo puede reventar. Y el PSG, pues por aquello del ADN, de querer tener ahí jugadores del país, para ver si aglutina, yo que sé, más cariño por parte del fútbol francés, pues intentó ese fichaje. Kamavinga ha decidido que lo que le llamaba la atención de verdad era el proyecto deportivo que le presentaba el Real Madrid. Con un salario que sería notablemente inferior al que ganaría el PSG, pero que a la larga le saldría más rentable. Bueno, a la larga le ha salido mucho más rentable. Ha acabado siendo importante en el Real Madrid. Ha tenido minutos importantes, incluso en una final de la Champions. Ha ganado una Liga, ha ganado una Copa de Europa. O sea, su temporada ha sido mejor, mucho mejor de la que hubiera tenido en el PSG. Y yo creo que con eso le ha podido intentar convencer a Chouameni. Ya habéis visto en marca lo que os comentaba antes, ¿no? Por un tema económico, el Madrid no va a competir con el PSG. Porque a lo mejor el Madrid no quiere llegar a 80 kilos y el PSG ya le habrá dicho al Mónaco, mira, si quieres 100 yo te los pago. Y si vas a querer 120, pues también te los pago. Total, no tengo ningún problema. Y por ese lado el Real Madrid no va a competir. Entonces la fuerza que va a tener el Real Madrid en cualquier operación en la que esté presente, por desgracia, el PSG, será la de proyecto deportivo. Proyecto deportivo y proyecto deportivo. Te vamos a dar un buen salario, porque tampoco te vas a morir de hambre en el Real Madrid. Pero aquí, a diferencia del PSG, nuestra fortaleza va a ser el proyecto deportivo. Otra cosa es que al jugador en concreto le interese o no. A Mbappé, al final, le interesó más el dinero que el proyecto deportivo. Y a Chouameli, pues ya veremos si le interesa más el dinero del PSG o el proyecto del Real Madrid. Lo veremos en unos días. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.